¡Suscríbete! Ya llegamos a Ciudad Fucsia, como dije que iba a hacer el gimnasio, pero antes de eso voy a hacer una cosita, ¿vale? A ver, aquí hay un Lapras, tío. ¿Qué hace un Lapras aquí? Ok, vale. ¿Eso que es, tío, un Kabuto? Sí, eso es un Kangaskhan. Ah, sí, aquí creo que es la guardería Pokémon, creo. ¡Ah, no! ¡Esta es la zona Safari! Vamos al Safari, sí, 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 sí. Dije que iba a hacer el gimnasio, pero sí, 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 claro. Ahora iremos. Que te vaya muy bien, sí, sí, no he leído el texto, pero bueno, no pasa nada. Zona Safari, de lujo, ¿vale, chicos? Aquí podemos capturar millones y millones de Pokémon. Así que vienen muy bien para conseguir el repartir, la experiencia. Un Nidonar. Perfecto, vamos con una Ball, que no lo tengo atrapado. A ver, uno, dos, mierda. Ahora os explico, ¿vale? Vale, ha oído. Ahora, mierda, le he dado velocidad. A ver cómo me sale un Pokémon diferente. Un Execute, perfecto. Para que sepáis, el Cebo, se supone... Lo diré. El Cebo, se supone, es para que se quede, sea mucho más difícil que huya, pero mucho más difícil de que se capture. Así que es una pequeña disduntiva y la roca, creo, si lo enfadas, es más fácil de que huya, ¿vale? Así que es un poco gay. Me observa atentamente. Vale, vamos con otras a Pariball. No sé si tengo Piedra Soja, creo que no tengo, pero bueno, iremos a comprar a Ciudad Azuluna. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, chaval. A ver... Raijord. ¡Ostras, Raijord! Vamos con una Ball. Uno, dos, tres... ¡Vaya está! Raijord atrapado, perfecto. Otro más a la Pokédex. Vamos subiendo, vamos subiendo. De lujo. No, quiero ponerle un mote. Tú te vas a la caja directamente, amigo. Venga, vamos a seguir igual. Otro Raijord. No, lo siento, amigo, no quiero un Raijord. A ver, quiero un Execute o un Nidodan que me han salido antes. Un Parasic. ¡Lol! Vamos con una Ball. Está a nivel 30, no sé si se capturará. No. No. Lo salva atentamente. Vamos a lanzarle una roca. Toma. Está enfadado. Y ahora, más fácil capturarlo, pero mucho más fácil de que se vaya, ¿vale? Así que, si no lo capturo de esta... Uno, dos, tres... Bien. Parasic atrapado. Un Pokémon que no teníamos en la Pokédex, ¿vale? Así que, de lujo. Un Pokémon extraño aquí. Ya habíamos avistado a Paras, pero no tenemos el... No tenemos a Paras. Así que Parasic está bastante bien. Así vamos rellenando páginas de la Pokédex. Un Ditoran. Muy bien. Y como tengo a Piedra Lunar por ahí, lo puedo evolucionar. Tengo dos Piedras Lunares, así que de lujo. Uno, dos, tres... Atrapado. Ditoran atrapado. Aquí en el Safari viene muy bien para rellenar páginas de la Pokédex. Así que de lujo. No, no quiero ponerle un mote. Si estos van a la caja, tío, directamente. A ver si me sale el Execute. O otro Pokémon que no sea Parasic o Rayhorn. Vale, Execute, ahí está. Vamos a lanzarle una roca. Ya sabéis que es más fácil capturarlo, pero más fácil de que se vaya, ¿vale? Ah, pues mira, ya se ha ido. Ok. Vale, otro Pokémon raro. Será Parasic. No. ¡Guau! Nidorina. De lujo. Una Ball. A ver si lo consigo atrapar. A ver. Venga, por favor. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Mierda. Te observa atentamente. Vamos con una Ball. A ver, venga. Oh, tío. Nidorina. Salvaje ha huido. Mierda. Venga, chicos, que aquí salen muy buenos Pokémon. Llevo cuatro minutos, tío. En serio. Voy a poner la cámara rápida. Ostras, tío. Que no, que no, que no quería atraparlo. Bueno, da igual. No, no, no quería. Que no quería ponerlo en un mote. Que no ponía. Sí, sí, sí. Vamos a poner la velocidad, ¿vale? Execute. Venga, una Ball. Bueno, mejor no pongo la velocidad. Rhyhorn. Venga, venga. Venga, tío. En serio. Quiero un... Un esto. Un Nidoran. Que no, que no quiero un Dironan, tío. Quiero un Nidorina o Execute. Venga. Vamos. Vale, Pokémon raro. Parasek. Que no, que Parasek ya lo tengo, tío. Pesaos, que quiero a Nidorina o a Nidorino. No. No me jodas. Rhyhorn. Que no queda Rhyhorn, tío. A ver, venga. A ver si me sale... Execute. Ahí está, Execute. Venga, una Ball. Venga, Safari Ball. Por favor. Vamos a Execute. Uno. Ah, tío. Ahora se irá. No, me suelva acertamente. Otra Ball. Venga, vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Bien. Execute atrapado. De lujo. Decía que iba a hacer el gimnasio, pero bueno, llevo seis minutos. No pasa nada. Vale. Execute atrapado. Y compramos una Piedra Hoja para evolucionarlo a Executor. Y... Pues eso. Eso mismo. Venonat. Siento, amigos. Yo... Venonat evoluciona al 31 a Venomoth. Así que toque todos los huevos, ¿vale? Al nivel que evoluciona. Madre mía. A ver. Nidoran. A ver. Ahora quiero capturar a ese Nidorina. O a Nidorino. No sé si saldrá a los dos. Para evolucionar a Nidocuino. Nidoki. Vale. Pokémon raro. Nidorino. Bien. Al nivel 31. Venga, una Ball. A ver. Por favor, Nidorino. Por lo que más quieras. Uno. Dos. Tres. Bien. Nidorino. Ahí estamos. Nidorino. Nidorino. Bien. Vamos rellenando páginas de la Pokédex. A ver si aparecen más Pokémon raros. No quiero ponerle un mote. Si no me da tiempo al gimnasio, no lo haré, ¿vale? Y si no, lo hago en la siguiente parte, ¿vale? Ningún problema. A ver. Venga, otro Pokémon raro. Otro Nidorino. No. Yo ya no quiero Nidorinos. A ver. Venga. Otro Pokémon raro. Que será Nidorina. Muy bien. Vamos con una Ball. A ver. Venga. Vamos, Nidorina. Uno. Oye, tío. Solo da uno. En serio. Te observo atentamente. Me quedan 15 Balls. Venga. Una Safari Ball. Vamos. A ver. Uno. Dos. Ay. Oye, Nidorina. Ha huido. Pues no me voy de aquí hasta que consiga a Dinorina. A mí no me líes. Un Pokémon normal. Execute. Ya tengo a Execute. Tengo dos piedras lunares para poder evolucionar a Nidorino y a Nidorina cuando lo capture. Otro Nidorina. A ver. Lo que voy a hacer es tirar una roca para que sea mucho más fácil. Está enfadado. No huyas. No huyas. Bien. Una Ball. Vamos. A ver. Uno. Dos. Tres. Bien. Nidorina atrapado. De lujo. Ala. Ya tenemos otro Pokémon más. Ok. A ver si me sale alguno nuevo más y si no nos vamos a la siguiente parte del Safari. Que habrá muchos más Pokémon. Y bueno chicos, aquí dejo la parte. Ya. Ya nos veremos. Adiós. No os veáis. Hola. No, espera. No, 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 no. No me voy de aquí hasta que capture más. Ostras. No, 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 no. Voy a poner la cámara rápida. A ver. Voy por aquí. Mierda. No, tío. Que no quiero este. No quiero otro. A ver. Espera. 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 No, no quiero este. Tío, creo que me sale alguno nuevo. A ver. A ver si me salen más. A ver. A ver si me salen más. Venga. Venga, venga, venga. Creo que en esta zona ya no hay más. Vámonos. A ver. Ostras. Mola. A ver, vamos a ver si me sale alguno raro por aquí. A ver. Un Raihorn. Joder, tío. Me salen repetidos, en serio. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es, tío? A ver. ¿A dónde fue mi amigo Enrique? No sé. Estoy atrapando Pokémon para llevarlos a casa como regalos. Vale. Ahí no había nada. Ok. Y aquí ya no salen más. A ver, aquí. A ver. Ojo, tío. ¿Me van a salir los mismos todo el rato? A ver. Venga. ¿Un Dudu? Ah, no. Ya lo tengo. No sé si lo tenía. O sea, que no lo tenía. Vale. Pokémon raro. Nidolino. Yo quiero Nidolinos, tío. Voy a poner la cámara rápida. Que no, que no, que no, que no. A ver. Huida. Venga, a ver, a ver. Voy a poner la cámara rápida. Uh, paras. Venga, una ball. Vale. A ver si lo consigo atrapar. Uno. Dos. Tres. Lo tienes tú. Vale. Eh, paras registrado. Ya tenemos las dos evoluciones. Sí, sí, voy. Madre mía, tío. A ver. Madre mía. Uah. Cascascan. Dios. Uno. Dos. Me cago en... Venga, Cascascan, tío. Cascascan, no ve. Uno. Dos. Dos. Siempre da dos, tío. Madre mía. Me sigo observando. Bueno, tú observa, eh. Tú observa. Tú tranquilo. A ver. Uno. Cascan, Cascan, tío. No me jodas. Ha oído. A ver, venga. Otra vez cámara rápida. Que no, que no, que no, que no. Ha oído. Pues muy bien. No voy a poner la cámara rápida porque no quiero estar todo el rato... Oye, objetos. Un parás. Ok. Que no, que no. Bueno, mira, casi lo atrapaba. A ver. Espera, que aquí había un objeto. Una piedra roja. Ups. Mira, ya no tengo que comprarla. Ding dong. Se acabó el tiempo. Tu juego desaparece, ha terminado. Mierda. Estoy de bien. Vuelve cuando quieras. No, voy a volver atrás. Ese Cascascan. Lo voy a atrapar porque sí. Vale. A ver. 12 minutitos. A ver, vamos a ir por aquí. No, 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 no. Mierda. A ver. Aquí no se puede usar la vid sin querer. Yo que no. A ver. Vamos a ir por aquí. A ver qué me sale. Un execute. Esa. Bueno. Ya tengo la piedra roja para poder evolucionarlo. Y las piedras lunadas también las tengo. Paras. No, tío. Yo creo que es el Cangascan que me ha salido antes. El Cangascan no lo tengo apistado. Lo dúo. Voy a poner la cámara rápido, tío. Mejor para todos. Nidorino. Nidoran. Venga. Nidorino. Venga. Duoduo. Y el Cangascan, tío. Paras. Madre mía. No me gusta poner la cámara rápida, pero... Esto sale más rápido. Me ahorro tiempo. Venga. Paras. Vamos. Paras. Joder. Lo dúo. No lo ves. Paras. Otro paras. Madre mía. Madre mía. Qué pesados. Me salió por estas hierbecillas. A ver si me sale ahora. Nidoran. En serio. A ver. Cangascan. Bien. A ver. La ball. A ver. Uno. Dos. Siempre le da dos, tío. Y ha huido. Cago en todo. Venga. Otro raro. Yo creo raro, tío. Yo creo que un Cangascan. He unido a la hembra. Guay. A ver si lo consigo atrapar. No. Ha huido. Joder. A ver. ¿Por qué se lo me sale el macho, tío? Vale. La hembra. A ver. Zaparibol. Uno. Joder. Te observo atentamente. Claro que sí. A ver. Zaparibol. Uno. Dos. Mierda. Casi. A ver. Te observo atentamente. Me alegro. Uno. Dos. Joder, tío. Me sigo observando atentamente. Muy bien. Venga. Le voy a lanzarle una roca porque me tiene hasta los huevos ya. Está enfadado. No huyas. Vale. Gol. A ver. Venga. Uno. No. Ay. Ahora se irá. Lo sabía. A ver. Venga. Execute. Sí, sí. Venga. Vamos. Voy a hacerlo así rápido. Ahí está. Nido a la hembra atrapado. Y adentro de poco tendré a Nidoquid. Así que de lujo. A ver. Vamos a seguir con la velocidad. No, no, no. No quería atraparlo. Bueno. Igual los he atrapado así que... Kangaskar. Venga. Gol. Gol. Mierda, ha huido. Venga. Vamos. Me cae en 19. Lo duro. No, no, no quería atraparlo. Bueno, pues se ha atrapado. Que no. No quiero ponerle un mote. A ver. No quiero ponerle un mote. Así que... A ver. Kangaskar. Venga. Safari ball. A ver. Venga. Cruzo los dedos. Uno. Joder. Mierda de Kangaskan. Creo que es más difícil que se pueda atrapar. Pero lo voy a atrapar con mis huevos. Venga. Un cebo. A ver si pica ahora. Está comiendo. Sí, sí. Venga una ball. Yo creo que esta vez sí, ¿no? A ver. Uno. Dos. Tres. Bien. Por fin. Uf. 17 minutos. Madre mía. Ay. Ala. Kangaskan. De lujo. Para la caja. A ver. Vamos a ir por aquí. Porque hay objetillos. Eh. Un árbol. Como los árboles. A ver. Una máxima poción. ¿Se ven eso? Creo que vamos a ver todo el zapadí. Unidora nembra. Ok. Cuida. Voy a poner la cámara rápida. No, 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 no. A ver. Venga. Unidora macho. Venga. A ver que Pokémon sale más aquí. Dos dúos. Creo que salen los mismos. Así que. Voy a coger los objetos. Pongo piso una piedra de la hoja. Máxima poción. A ver. Uy. Que se la cojo. Unidora macho. Ok. La MT-11. Día soleado. Buena MT. Así por aquí. Aquí hay otro objeto. Un restaura todo. Madre mía. Tengo buenos objetos, ve. A ver. Nidora macho. Lo que tú digas. Un Sider. Ostras, Julián. Un Sider. Madre mía. A ver. Venga. Ay. Sider. Tiene un Sider, tío. Ha huido. Ahora, por mi huevo. Voy a cazar a ese Sider. Un Sider. Madre mía. Salen buenos Pokémon, eh. Sider podría ser uno para mi equipo. Ay. Se acabó el tiempo. Venga. Vamos a entrar otra vez. Uy. Creo que no lo voy a hacer el fin. Gracias yo. Vamos a ir a la zona esa del Sider. Vamos a ir a la zona esa del Sider. Seguimos. Aquí no hay nada. Venga. Vamos. Vamos a ir por aquí. A ver, venga. Puede atrapar ese Sider. Sider. Nido Nino. Execute. Kangaskhan. A ver, ¿y ese Sider, tío? Venga. ¿Dónde está el Sider? Paras. Venga. No, 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 no. Bueno, se ha atrapado. Venga, a ver. A ver si consigo encontrar al Sider. A ver. Execute. Unidorino. Qué pesado. A ver. Un 2-2. Un 2-2. Un Paras. No, 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 no. Cuidao. Venga, a ver. A ver si me sale Sider. Venga. Execute. Debe haber pocas posibilidades de que salga. Luego. A ver, venga. Bueno, a ver. Voy a dejar de poner la cámara rápida. O no, espera, sí. Vamos. Venga, a ver. Un Pokémon raro se va a venir unirino. Ahí está. Venga, cuida. 21 minutos. Bueno. No me gusta poner la cámara rápido, pero no es lo que hay. Así que venga, vamos, seguimos. Execute. Execute. Otro Execute. No, 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 no. No quería enfadar a Paras. Perdón, Paras. No, 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 no. A ver, venga. A ver, no, 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 no. A ver, venga. No, me gusta poner la cámara rápida, pero. Tengo que hacerlo. A ver. A ver, venga. Cangascar. Vamos. Joder, tío. Mida de la hembra. No, no, no. ¿Y el Sider, tío? No sale el Sider, eh. Debe haber muy poco porcentaje de que salga. A ver. Joder, los Execute. No, 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 no. Se ha atrapado. Vamos. Venga. Vamos. Joder, tío. ¿Y el Sider? Eh. Dindo. Se acabó el tiempo, normal. Esto hay media hora. Vamos a conseguir todos los objetos. Y ya preparé a ese Sider. A ver. Vamos para allá. Mierda. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, tío. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver. No, 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 no. Bueno, ha oído. Venga. A ver. No, 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 no. Bueno, sí, sí, sí. Venga, zona Safari. Hay que hablar de algún objeto seguro. No. Por seguro es que sí hay. Ah, bueno. Garra rápida. Buenos objetos. No, no, no. No, no. No, no. Venga. Ti, 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 ti. A ver, por aquí. Madre mía, la zona Safari. Qué grande es. Aquí cuando tengamos Sur. A ver. Vamos por aquí. Un Chansi. Venga, a ver. La mete a la de acero. Una proteína. Una proteína. Vamos a adelantar esto. Un Raihor. Un Venomoth. Salen buenos Pokémon aquí. A ver. A ver. Ha oído. Salen muy buenos Pokémon aquí. A ver. No me gusta poner la cámara rápida, como he dicho. Pero, bueno. Da igual. Es un Safari, así que. Ti, 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 ti. Paras. Venga. ¿Ya se acabó el tiempo? Ay, bueno. Vale, chicos. Ya es la siguiente. De parte. Haremos el gimnasio. Y ya veré lo que hago en la zona Safari. Venga. Adiós.